Hola, me llamo Carlos Cano, soy flautista, compositor a ratos, arreglitas a ratos, bueno, flautista, media flautista, pero bueno, en cualquier caso, os quiero invitar a que vengáis al concierto que vamos a hacer con la banda municipal de Bilbao, el Euskal Duna, y donde yo voy a hacer una participación con la obra de Paquito Rivera, el Grand Danzón, en España, en Cuba sería, como lo digo yo, Grand Danzón, y bueno, es eso, es una especie de danzón llevado a una banda, y yo creo que es una música maravillosa y que seguramente os va a gustar mucho, así que nada, os invito y os espero. EUNON, somos los Barcelona Clarinet Players, os invitamos al concierto del próximo domingo de la banda municipal de Bilbao, en el Euskal Duna. Además, será una ocasión muy especial porque es el estreno europeo de la Caribe en versos del grandísimo compositor e instrumentista Paquito de Rivera. Domingo a las 12, no os lo perdáis. Nos vemos. Domingo a las 12, no os lo perdáis. Domingo a las 12, no os lo perdáis. Domingo a las 12, no os lo perdáis. Gracias por ver el video